buenas gente estamos en dealing light otro capítulo más capítulo no sé muy bien cuál y lo último que hicimos fue hacernos un par de armas no pillamos la escalibur que está aquí la mejoramos pillamos también el machete core y pillamos el machete core 2.0 y también lo mejoramos y ahora pues podemos hacer omisiones secundarias por esta zona o podemos ir a hacer principales y tal voy a hacer las que me vaya encontrando por aquí las que tengan marcadas está perdido ayuda a la luz es hay que ir para el otro lado enfrenta en cuenta de con michael en las alcantarillas a ver si hay alguna por aquí por esta zona abrigo a quien está emitiendo el humo esto es en ciudad vieja todo ciudad vieja ciudad vieja mira está de componentes eléctricos para toygar este es aquí volvemos con estos esto es para toygar es el calvo que estaba en la torre así que lo mismo los componentes eléctricos ya los tenemos y no hace falta ni ir a buscarlos es simplemente entregar y ya está la misión de entregar bueno vais a ver el tirín tirín todo el rato de mi ratón ahora mismo acaba de sonar y es que se me desconecta estoy esperando que me traigan uno desde hace no sé cuándo pero por lo visto todavía no vienen han quedado en venir el martes a traerme el ratón y hasta entonces a ver seguramente vosotros veréis el vídeo mucho más tarde de lo que yo lo grabo es decir hoy qué día es vamos a mirar hoy es viernes día 28 de mayo es decir 28 de mayo y lo mismo país esto el día 15 de junio o más tarde incluso sabes ahí tenemos misiones toygar tú dos componentes eléctricos ya estaría misión fácil vamos a pillar misiones aquí gasolina de mechero que también es para toygar aquí está la cogemos café y vendas y medicinas todo esto es para el calvo toma café gasas ya está no tengo que darte algo más cuánto tiempo gracias por pasarte de nada a ver a mejor te daré más café busca café ventas busca ventas ya se las ha entregado o es que me pide más no lo entiendo vale vamos a marcar otra misión davud nada ciudad vieja barrios bajos vendas y medicinas gasolina de mechero esta gasolina de mechero recuerdo que cuando lo hice me costó en barrios bajos vamos a hacer esta de pintura para los niños hay que salir antes de nada vamos a coger una venta es cada coño vamos a ver si tenemos aquí más ventas o algo porque no sé si llevo alguna conmigo tenemos gasas que son en teoría son las ventas y gasolina de mechero y que era lo otro café 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 es verdad que he podido venderlo pero no sé por qué no me acepta las gasas vale café no tenemos café por aquí no tenemos vamos a dejar el machete de corec el resto me lo llevo especial para ti y vamos a marcar otra misión y encontraré café y gasolina de mechero y tal vendas y analgésicos claro es analgésico lo que no le he dado las vendas sí eso habría que ir a alguna farmacia hacemos esta pintura para los niños y por el camino iremos encontrando cosillas para entregárselas al calvo tú que tienes algo nuevo spike vale vámonos este que vende este es el que regalaba cosas que ya no lo ha regalado no lo ha regalado cosas que no lo ha regalado cosas que no lo ha regalado pinturas para los niños esto es coger cuatro pinturas y llevárselas no tiene más misterio bueno te lo iba a tirar pero mejor te mato te he matado no? sí café vale nos viene bien tabaco nunca viene mal le pisamos la cabeza no se le ha pisado ahora dos menos creo que en el colegio al que tenemos que ir había uno que nos pedía misión ahora estoy notando la sensibilidad un poco baja creo que ahora la he subido bien ahí hay uno con el que hay que hablar no me mates no me mates toma para acá eh necesita esa ayuda chaval que lo sé yo aunque con la mordida que te ha pegado vamos cogiendo hiervecillas y esto creo que era por aquí abajo no? no si este también tenía misión para nosotros venga ya que estamos que pasa Edward? yo no quiero hablar pues limítate a escuchar primero te abriré un agujero en la cabeza luego te la reventaré basta Edward que violento no? no querrás asustar a alguien que podría estar dispuesto a ayudarnos no conocemos de nada a este tipo no discutas conmigo ya me conoces deja de entrar parece que Errol quiere hablar contigo no causaré ningún problema acaso me ves preocupado? acojonado más bien es perspicaz pasa pasa aparta bicho soy voy a hablar con tu dueño Kai Crane esta es mi sobrina Salia y ese es su hijo Eren perdona Edward pero hace bien en preocuparse demasiado nos persiguen unos hombres y escrúpulos no sé por qué pero me resultas familiar lógico se invirtió mucho dinero durante la campaña para empapelar la ciudad con mi cara pues claro eres Errol Asali el gobernador de la provincia gobernador de nada pero no es de nuevo cabrón todas las figuras políticas son una amenaza para él así que ha ordenado mi ejecución casi me mataron una vez fue así como perdí la pierna pero parece que no se han rendido todavía un grupo de monar pero esta misión era nada eh mi último refugio en la colmena Edward estaba allí dice que estaban registrando la zona es una cuestión de tiempo que acaben llegando hasta aquí parece que estás metido en un buen lío te pagaría bien si me ayudases a salir de él me dicen eso muy a menudo créeme lo que yo te ofrezco no te lo ofrecerá nadie más a ningún precio me lo pensaré venga vamos a hacer la misión de este también abandonar se llama las pinturas ¿dónde coño estaban? pinturas dos de cinco tienen que estar por aquí tiradas tres cuatro y falta una aquí está la última vale dale las pinturas a Kate vamos a hacer la misión del tío este la de abandonar ve a la colmena 280 metros menudo cabrón este tú aparta bicho oye esto no sube o qué no podemos sacar el gancho aquí en serio ¿con qué me he dado? sin cabeza sin cabeza creo que había que ir a una especie de almacén vamos un poquito con la Excalibur ¿no? 130 metros es allí delante imagino que habrá que pegarse con hombres de raíz o algo aquí es vale pensé que eran hombres de raíz no son zombies Karim vale la radio está en uno de esos cuerpos en serio eso no me ha dado tío hay que limpiar todo esto si no ahí le hemos metido una hostia y eran nosotros mierda me he equivocado el botón lo has encontrado no me da tiempo alejarme si le meto las dos hostias a ver a ver que puedo darle con el arco pero ah mira ya ha caído ¿dónde está la rabia a ver ese tampoco la tiene la tiene este creo está ahí el white te informo ahí voy Karim fue el que nos mandó cuando hicimos el trabajo de raíz fue el que nos mandó a hacerlo hay que registrar que necesitamos café vale ¿dónde ha dicho? por allí vaya que vamos no me deja registrar ¿por qué? ahí tenemos café lo bueno que tiene es que tiene mucho alcance o sea no hace falta estar tan pegado cada vez las habilidades veis que cuestan bastante más subir tenemos aquí alguien que necesita ayuda o son dos hombres de raíz creo tomad por culo Ed a ti no te había cortado yo la cabeza antes ¿qué coño me ha pegado? ¿me ha pegado alguien? tenemos que cortar eso ¿cómo? aquí tenemos un paquete de suministros ¿y este no se electrocuta o qué? a ver la electricidad ¿dónde va comunicada? aquí arriba ¿no? a mí no te me pongas chulo ¿eh? que te hago así ¡pum! en toda la cara ¡pum! creo que viene otro ¿eh? abierto y me he muerto ¡mierda! no he controlado la salud ¡qué putada! pensé que tendría más vida yo digo aguantaría una hostia o algo no sé sabía que estaba viniendo bueno pillaremos eso de camino otra vez ¿me sigue un zombie? ¿dónde coño está? ahí ¿vale? mierda hay uno de los que explotan pesado va por culo ah este es el videoclip ¿no? el videoclip donde fuimos a por lo de Narfi creo que era el del día de la madre no sé cómo se llamaba Narfi creo que era de Skyrim vale vale pues no hemos visto la misma ruta de antes fuera yo no sé cómo salen de ahí si no caben es aquí apartamento 5 ha dicho creo entra por el sótano o 4 no sé lo que ha dicho el 5 tiene que estar por aquí abajo correcto por aquí abajo es vamos a hacer la misión al tío este abandonar entregamos pinturas también y mira nos quitamos dos cerrado cerrado la putada que había cogido los suministros esos y había abierto el baúl que era difícil pero nada mal hecho por mi parte porque es que tendría que haber prestado atención a él que venía y luego abrir pero bueno me he confiado pensé que podía a ver si le atino no le atino coño está por aquí pero no lo termino de atinar ahí está estaría bien que hubiera gasolina de mechero se encuentra en baúles pero de los redondos tiene que oler aquí más mal con todo tanto muerto y tal no me matéis por favor eso ha dolido joder ¿y eso? hijo puta me la he esquivado le tiro otra por si acaso escalibur pico antiguo y mi machete sale equipado ¿no? no o sea hay que tener cuidado con esto porque si no sale equipado es mejor no estar tirándolos ¿dónde ibas? flipado gasolina de mechero no aerosol gasolina de mechero gasolina de mechero ahí está y necesitamos analgésicos también hace falta analgésicos que no sé si habrá aquí alguna especie de farmacia o algo una enfermería o uno dos tres cuatro tres dos uno y todos muertos estoy rotísimo tendrían que nerfearme o algo hemos desconectado el ascensor vale habrá que pillarlo abriéndolo a la fuerza o algo correcto el juego tiene unos gráficos bastante buenos y dentro de poco va a salir el 2 eso sí me lo pillaré pero no cuando salga yo no pago 60 pagos vale de aquí vamos aquí de este vamos nos va a dar lo mismo ir a ese habría que ir a este correcto de este a este y de este avanzar y ya está a ver amigos ¿dónde estáis? Karim soy Crane suelta las armas si no quieres morir que puto problema tienes esto no tiene nada que ver contigo lo siento pero Ero Lasani si tiene que ver conmigo trabajas para él eres idiota yo era su cuidado Karim que te reviento cuando se fue a la mierda y construyeron el muro nos vimos sobrepasados a él lo mordieron en la pierna lo llevé a ver a Randall el único médico que conocía en la colmena y se la cortamos fue limpio fue la única forma si no lo hubiésemos hecho se habría convertido pero ese cabrón cabezota nunca nos perdonó así que nos separamos ¿y por qué estás persiguiéndolo ahora? cuando empezó todo las autoridades evacuaron a todos los políticos Errol nos dijo que había un helicóptero en camino que nos iba a llevar con él pero lo mordieron y con toda la mierda que pasó después perdimos el vuelo pero cuando encendiste el transmisor escuchamos a Errol pidiendo evacuación hace un par de días alguien le contestó desde el exterior ese viejo cabrón tiene un billete de salida y yo quiero el mío ¿y qué pasa con Rice? ¿qué interés tiene él? no le interesa una mierda esto es cosa mía tan solo quiero salir de Harran no vas a llegar a ese vuelo a esa conclusión ya había llegado yo solito pero quiero irme de aquí si te vuelvo a ver me esperaré lo peor me parece bien buena suerte Graeme la vas a necesitar venga hasta luego Karim vuelve junto a Errol a ver si tenemos por aquí algo analgésicos no hay analgésicos aquí tendré que ir a alguna farmacia no sé si he pillado todo el la gasolina de mechero que necesitaba o lo mismo necesito más pero analgésicos por aquí va a ser complicado vale vamos a ver a Errol a ver qué nos cuenta yo creo que aquí es una misión de estas que dice después yo creo que uno tiene razón otra para mí Karim es decir el otro le mordieron le estaban cortando la pierna le estaban cortando la pierna le mordieron y le cortaron la pierna para que no se convirtiera básicamente le salvaron la vida ¿cuál es el problema? que decía el otro que bueno te lo dirá ahora que el antidoto la anticina o lo que sea estaba lo tenían ahí ya a punto sabes que no habría sido necesario solo habría que haber esperado un poquito lo cual también tiene razón pero no sé ¿es de noche? no en media hora es hace de noche así que llegaremos de noche para allá yo ya ni me paro a matar zombies porque los voy matando según voy de camino más café habría que ver dónde puede haber alguna farmacia a ver si nos queda alguna de camino o aquí gasa analgésicos de puta madre no sé creo que necesito alguno más más café yo creo que café ya lo tenemos no va a hacer falta más ¿cuánto queda para que se haga de noche? 15 minutos de esos hay que acercarse todo lo que se pueda yo creo que podemos llegar antes de que se haga de noche a ver Errol creo que nos manda a otro lado ahora por supuesto solo por esto ya sé que lo tuve de llevar razón no no que va ya bueno pues que no sé que no sé quién lleva razón mátalo tú a gente como yo tienes razón puedo sacarte de aquí Crane ¿y si me gusta estar aquí? es posible que hayas llegado a algún acuerdo pero no se cumplirá te han mordido se te ven los ojos nunca podrás superar la cuarentena Ifor ¿superar el qué? ¿ves? ni siquiera sabes lo que está pasando en el mundo real no sé a quién crees que conoces pero no son políticos y somos los únicos que te podremos ayudar ahora mismo ¿no me crees? pues considéralo una señora no me fío de ti un pelo un plan B por si no te habías fijado en esta ciudad las cosas no siempre salen como uno espera que salgan ¿y qué haríamos si me interesa tu oferta? dos cosas la primera necesitamos pintura para marcar el tejado tengo la he cogido vale hemos pillado pintura antes ahora ve a buscar pintura hay una obra cerca de aquí ah no no vale vale esta es otra pintura ya sé cuál es es de noche deberíamos dormir tenemos aquí zona segura o algo vamos a esperar a que se haga de día o espérate porque hemos esperado a que se haga de noche más bien que faltaban 15 minutos esperamos a que se haga de día vale ahora sí yo recuerdo que esta de la pinturilla era era complicada porque a ver es coger pintura ya está no tiene más misterio pero me costó encontrarla vale el puto mierda de ratón ayudado me llevo la navaja esa eh que están todos puertos me cago en la puta madre del ratón tío de nada vale había uno que era un bote de pintura que estaba en el andamio o puede que esté arriba creo que estaban aquí los tres botes creo que eran aquí los tres botes hay dos en el andamio y el otro estaba arriba como coño han subido estos han muerto aquí si no como coño han subido a ver pinturilla mira aquí tenemos un bote de pintura que este es el que estaba arriba vale y luego había otro por los andamios no me quiero tirar vale teníamos uno diría que estaba más para allá vamos a bajar bajamos con estilo pero tú por qué cojones me pegas tiene que haber uno por aquí creo que ahí arriba en ese andamio a ver como coño podemos subir ahí mierda de ratón vale aquí tenemos el otro y el otro estaba por esa zona de allí el otro estaba más bien por esta zona creo o en esta de aquí abajo nos falta un bote de pintura yo creo que estaba recuerdo que estaban en el andamio también pero tiene que ser el andamio de allí coño no sube esta mierda tío a ver tiene que ser por aquí dónde era ahí es ahí abajo ¿no? sí ahí abajo está vale vale ya tenemos la pintura fuera fuera queda uno aquí atrás a ver no voy a perder tiempo matándolo porque si no esto luego se me hace eterno el capítulo tenemos la pintura vamos a pintar aquí aquí pintura se supone que eso que he hecho es una E ¿sabes? ponemos help vale marcado ahora creo que nos mandaba a otro lado ¿dónde coño está este aquí el tejado ya está marcado ¿ahora qué? ya solo queda una última cosa por hacer ¿y qué es? en la segunda planta hay una bolsa de lona dentro de una taquilla quiero que me la traigas dado que seguro que la vas a abrir no tiene sentido ocultarte que en su interior hay 24,7 millones de dólares joder me las quedaba si me la traes podrás quedarte en la tercera parte ¿por qué no va Eduara por ella? hay demasiados mordedores no puedo arriesgarme a perderlo estaríamos completamente indefensos ¿ese dinero es tuyo? si sus cojones no nunca pero nada de llamar para que nos evacúen hasta que yo lo diga cuando te lleve el dinero me llevaré la radio eso es inaceptable pero no te queda otra opción que aceptarlo eres peor que Karim muy bien acepto tus condiciones no me ha fío de ti ha dicho que en la segunda planta subiendo por las escaleras y que hay zombies que por eso uno manda al otro por aquí ¿no? me imagino piezas de metal supongo que es por la escotilla esa aunque no me ha salido nada pero bueno pico antiguo joyero no estas taquillas no son porque están cerradas tiene que ser por aquí a mi no me jodas no me dice que es por aquí donde estoy aquí tiene que ser esta puerta por aquí por aquí es abandonar obviamente se sabe lo que va a pasar ¿no? es decir mientras le hacemos el trabajo coge y se pida el cabrón ¿estás vivo o no? ¿estás vivo o no? tengo que acostumbrarme a no tirar esto que si no tengo que estar equipándolo todo el rato ah bueno lo tengo equipado vale a ver en qué taquilla es vacía como no vuelve con Herol bueno ya que estamos miramos por aquí lo siento Crane no tenía otra opción Crane dijo que era idiota por confiar en ti no es lo que crees tú te hubiese llevado conmigo sí seguro para que no se evacuasen cuando estabas buscando la pintura tuve que decirles quién iría conmigo así que eres de tu nombre mira yo no sé quién eres pero ellos sí lo sabían y dijeron que no podías venir así que tuve que mandarte por ese dinero inexistente no hay dinero o al menos nada que sea digno de mencionar lo siento Crane tengo que sacar a mi familia de aquí ve al tejado allí encontrarás cosas que te serán muy útiles no es lo que te prometí pero es lo mejor que puedo darte gracias por todo lo que hiciste por nosotros Crane buena suerte que nos ha dejado tirados el cabrón me están mandando mensajes todo el rato espérate un segundito porque no hacen más que llegar aquí mensajes sí de todo a la vez Telegram Twitter hay que ir para allá pero quiero mirar esto o esto lo mire en su día ¿no? no por aquí he venido vale pues hay que salir y por el tejado imagino quiero salir de aquí estos son hombres de raids muertos coño me estoy inflando la gasolina de mechero de esta unos analgésicos más me vendría muy bien por aquí creo que ahora nos encontrábamos con Karim a la salida y no sé que me daba me ha dicho te damos cosas para que te van a ir muy bien tal a ver que me da porque no recuerdo lo que era esto está vacío porque lo he abierto antes de entrar aquí está Karim ¿qué pasa Karim? hola Karim ¿qué tal te ha ido el día? pues más o menos creía que nos habíamos entendido yo creo que ahora nos entendemos mejor pero si quieres dispárame puede que en otra ocasión te dejó unos cuantos regalitos iba a llevármelos pero pensé que mejor no que te los habías ganado quédatelos tú me ibas a robar cabrón casi hasta la próxima buena suerte Karim exacto exacto o qué subimos supervivencia no no nos quedamos a muy poco de subir a ver que me ha dado paquete de ayuda bengalas yo pa que quiero bengalas tío pa que te de ayudas y más bengalas ya podría haber dejado esto abierto ¿no? tenemos zombies abajo cuidado vale vale pues esto es lo único que tiene para nosotros vamos a ir a entregar la misión de pinturas dale las pinturas a Kate que está en la torre ¿no? está para allá en la torre entregamos misión y lo vamos dejando por aquí cuidado que hay uno que explota ahí a ver Kate que voy a por tus pinturas no sabía que tenía esa habilidad de que saltabas y ejecutabas directamente pensé que no la había comprado aún vaya hostia me he dado a lo mejor para el siguiente ayudamos a gente de esta no lo sé a ver Kate ¿dónde estás? no andes por ahí cuando oscurezca calla hostia hay que subir para arriba Kate Kate ¿pa que coño me manda por pinturas? coges un muerto y con la sangre que le quede pues yo que sé la mezclas un poquito con agua para que no esté coagulada y pintéis con eso no que me mandáis a mí a jugarme la vida para una mierda pinturas está por aquí ¿no? no está aquí creo que está abajo o arriba arriba Kate tengo pintura para tú eres Kate te imaginaba más guapa ¿has encontrado pinturas? qué bien eres el mejor lo sé los niños se van a volver locos en el buen sentido toma esto a ti te vendrá mejor que a mí a ver ¿qué me das? pasta ¿no? me va a venir cojonudo aquí la pasta vamos hay que buscar tres jeringuillas eso va a costar lo que sí que teníamos era café ¿no? pero no sé si se lo entregué todo creo que no terminamos de entregarle todo el café vamos a ver si podemos entregarle café Toygar ¿dónde coño estaba Toygar? estaba en la planta en la otra planta ¿no? la de abajo a ver tenemos que bajar de aquí primero por las escaleras y luego ver si está en esta planta o en la otra vale está en la planta baja a ver si le podemos entregar el café y nos quitamos la misión de café también nos quitamos tres misiones de golpe Toygar Toygar aquí estás un analgésico y seis cafés esos locos cafeínómanos son peligrosos son unos idiotas que solo saben hablar de una cosa ¿de qué? ¿de café? deja de darme pasta y dame cosas útiles ¿eh? vale hemos cogido paquetes de ayuda y suministros así que los voy a entregar aquí a Spike ¿no? entregar paz ¿qué tienes? ah bueno este es el que me da cosas gratis ¿no? vale subimos rango en supervivencia a ver qué podemos poner podemos poner para fabricar escudos que realmente no lo voy a usar y me parece una mierda ¿qué más podemos poner? coches explosivos aprende a usar las trampas de coches explosivos puede estar bien aprende a atacar a los infetados vale a lo mejor era el que tenía lo de camuflarme pero no tenía el tema de atacarles ¿no? manitas reparamos mejor precios reducidos potenciadores conseguirás más impactos críticos este es muy bueno ¿eh? lo que pasa que a ver yo ya mato de una hostia pero bueno puede estar bien pero no vamos a poner este coches explosivos a ver cómo es vamos a un coche lo manipulamos ¿y qué hace? a ver mola pero esto va a llamar un montón de huidizos de estos de los corredores va a llamar a un huevo porque el petardazo no lo que pega pues gente vamos a ir dejando por aquí el capítulo en el siguiente seguiremos haciendo misiones de estas secundarias creo que vamos a hacer todas las misiones de esta zona las secundarias y luego nos iremos a la otra zona no estoy moviendo el ratón casi no deja de pitar y poco más gente lo he dicho nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!